¡Suscríbete! 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 De esta muerte llamar la batalla El odio estrascado Hacia tus hermanos Madrecia, maldita De una patria hecha con la suave Tras sueños quebrados La muerte es en vano La muerte es en vano Y yo sigo agorizado Y yo sigo agorizado El de esta muerte en el amor Mi sangre se abrirá del camino Mi sangre se abrirá Se abrirá del camino Y yo sigo agorizado Y yo sigo agorizado Ahora perdido y solo Murido en este mar de Por la trama Mi sangre alimenta esta tierra Que no para Cansiones de muerte llamar la batalla El odio estrascado Hacia tus hermanos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si merecemos las fatales Mi muerto es para nada Autorizado ¿Qué importa? El de esta muerte en el amor ¿Qué importa? No. 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 Dios deseado, hacia tus hermanos Dios, Dios de muerte y amas la batalla Dios deseado, hacia tus hermanos Dios deseado, hacia tus hermanos Dios deseado, hacia tus hermanos Dios deseado, hacia tus hermanos